¿Este mes habrá solo un libro? ¿O habrá más? No vayáis y descubridlo. ¿Qué tal, soñadores? Bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión traigo solo un libro en formato físico, que es el que no me leí el mes pasado, titulado Empezar de nuevo. Escrito por Daniel Steele. Y bueno, este libro ya sabéis que tengo ganas que van y vienen, pero mi intención es sí o sí leerlo este mes. Octubre, no sé si será igual que el mes pasado o no, pero tengo la sensación de que el mes de octubre va a ser también un mes intensito, porque tal como están evolucionando las prácticas, que sí que se aprende mucho, pero también es intenso. Y luego está la casa, el niño, el contenido. Es bastante. Espero poder con todo. Y nada, este será el único libro en formato físico. Y como también me cuesta bastante leer en digital, no es lo mío, me gusta más en formato físico, tanto en libro electrónico como en audiolibro, voy a leer los siguientes tipos. Este mes pretendo leer tres libros de Laura Lincocó, una autora del género romántico. El primero se titula Hecho con amor. Hace mucho tiempo que está en mi lista y tengo ganas de leerlo. El siguiente es Besos de cereza. Y por último, Jugando a las casitas. También me gustaría leer de Laura Morales, Aloha Baby. Y por último, de Laura Nuño. Me encantaría leer Highlander, tenías que ser. Y bueno, estos son los libros que pretendo leer durante este mes. Sé que ha sido un vídeo cortito, pero bueno, tenéis tres vídeos a la semana. Así que bueno, si ha sido un vídeo cortito, espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Era solamente para contaros qué libros pretendo leer. Todos son del género romántica. Casi todos van a ser este mes en digital. Y es ahí el reto de este mes, que casi todo va a ser en digital. Que además, como me voy a estar moviendo mucho por las prácticas y demás, pues siento que de esa forma voy a leer más. Y me voy a agobiar menos. Porque sí, yo leo para no agobiarme. Así que bueno, espero que os haya gustado este tibia. Que os suscribáis si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!